Música Si ustedes supieran todo lo que nos falta para el 10 de diciembre, estamos bendecidos. Pero así en nuestra vida, uno dedicó a la vida de estos reyes que quiero. No sé si está mal o está bien, mira para dejar un tiempo para adelante. Más que soy yo, que sea lo que sea. Gracias, Rosario. Nos vamos, Loro. Gracias, Loro. Segunda mi voz. Como casual. Dentro de su cuerpo. Presiento la Dios. Oh, la Dios. Que se seque a amar, de tanto esperar. En este fuego. Yo la buscadé. Pesando las manos. Sobre mi piel. Le ganó calor. Le volví a mirar. Ella ya no sabe. Quién me puede ser. Le volví a mirar. Le volví a mirar. Le volví a mirar. Le volví a mirar. La sal. La sal. Le volví a mirar. Le volví a mirar. Quisiera verla llorar. Quisiera verla reír. Como ayer. En el brillo del mar. Le volví a mirar. Tratando de llegar. Hasta el fin. No he rígido. 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 Ay, lobozé. Es que la diosa. Luchina. Quisiera muy chupSi el viento cayó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!